Y en las horas de la tarde se lleva a cabo un comité del Consejo Electoral debido a que ya quedan pocos días para las elecciones al Congreso de la República. El Secretario de Gobierno Departamental dijo que son 68 puestos de votación y que están garantizados por parte de la Fuerza Pública. También que ya se inició la votación en la mesa o en el puesto internacional que se ha ubicado en la capital araucana, más exactamente en el Colegio Los Libertadores. El Secretario de Gobierno Departamental de Arauca viene realizando los comités de seguimiento electoral por las elecciones que se realizarán este fin de semana al Congreso de la República. En Arauca está garantizada la seguridad. La Comisión de Seguimiento Electoral se ha reunido en seis oportunidades. Hoy precisamente tenemos una reunión a las seis de la tarde en la Contraloría Departamental donde se hará una comisión amplia con la invitación de los municipios, los alcaldes en especial. Se viene analizando primero que todo pues la seguridad de los 68 puestos de votación que se van a establecer en todo el departamento. La atención en ese sentido por parte de la Fuerza Pública. Es muy importante que la Fuerza Pública genere un despliegue de presencia y de control en todas estas áreas donde se va a desarrollar el proceso electoral. Sin embargo, algunas comunidades, sobre todo indígenas, han pedido que la seguridad se deje en cabeza de la guardia indígena que ellos tienen. Esa situación pues se analizó en el seno de la comisión y se determina pues que la Fuerza Pública sin embargo debe estar atenta y presta para generar condiciones de seguridad. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, aseguró que desde el día anterior se inició con la votación en el puesto internacional. Todo ha transcurrido con la mejor calma. Ya se inició desde el día de ayer las elecciones en el puesto internacional y así las cosas. Se viene desarrollando este certamen con tranquilidad. Estamos esperando el día domingo que pues será un día de mucha actividad y rogamos a Dios y esperamos que todo salga de la mejor manera. Creo que las condiciones por parte de la Fuerza Pública y de las autoridades militares como civiles está totalmente dispuesta para esta actividad. El funcionario dijo que el puesto internacional está ubicado en el Colegio Los Libertadores en el municipio de Arauca. Este puesto internacional está allí en el barrio Los Libertadores. Pueden votar las personas que anteriormente votaban en Venezuela, en el consulado. Estará desde el lunes hasta el domingo. Por ahora hay tres mesas activas y el domingo habrán seis mesas. Se espera que alrededor de 700 personas puedan votar diariamente. Ese es como el máximo que pueden recibir. Y el día domingo dos mil personas alrededor de cada una de las mesas. Sin embargo, recuerden que hay un cierre de frontera, pero este cierre de frontera solo será para las personas que no puedan votar en este puesto internacional. Aquellos que estén en Venezuela y puedan votar en este puesto internacional podrán pasar a través del control de migración Colombia. El cierre de la frontera con Venezuela será el día sábado, un día antes de elecciones al Congreso de la República. Se cierra a partir del sábado. A partir del sábado se cierra la frontera y se abrirá nuevamente, haya pasado el sectamen electoral en el país. Las autoridades del departamento de Arauca estarán atentas para cualquier información que la comunidad denuncie sobre el proceso electoral.